¿Usted sabía que hay estudios científicos que definen las características de una secta? Es muy importante conocerlas para saber con quiénes estamos involucrados. Quede conmigo y vamos a discutir cada una de ellas hoy. Hola, muchas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a hablar hoy sobre un tema serísimo, sectas. Aquellos de vosotros que han tenido la oportunidad de ver mi charla en TED o TEDx, y voy a dejar aquí para vosotros un link que tiene la traducción al español también, pero han observado ahí que yo tomo mucho en serio este tema y tomo mucho en serio la necesidad de separar personas que tienen criterio, que son científicos, que son estudiosos serios, de aquellos que se aprovechan del estudio de algo más sutil, más espiritual, o más de un fenómeno psíquico, paranormal de alguna manera, para aprovecharse de las personas y de alguna manera manipularlas. Y hay los dos. Hay los que son serios y hay los que no son. Es muy importante nosotros poder entender sobre este tema. Vosotros van a ver que yo puse aquí unos libros que son de mi biblioteca personal, que estoy dedicando mucho a comprender sobre esto, principalmente para ver por qué personas permiten que esta situación ocurra y quédense involucradas a veces, incluso mientras están sufriendo, mientras están en una condición que no es positiva para ellas. Y lo que se ve es que hay algunas características humanas que terminan por facilitar o predisponer a esto. El cerebro humano es un poco como que programado para desear que algo divino, maravilloso, les dé la respuesta a cosas que ellos no pueden comprender o que les parece difícil. Y debido a esta característica del cerebro humano, de buscar esto, junto con algunas veces grupos o líderes no tan bien intencionados, termina por producir más fácilmente de que nos gustaría las llamadas sectas. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, las características que están presentadas aquí por estos científicos que yo les voy a presentar hoy, que es Lalish en Langone. Yo voy a poner en la descripción el nombre de ellos y la traducción de todo el estudio que ellos hicieron, cada punto que vamos a discutir aquí. Y también les voy a poner la lista de los libros. Seguro que tendrán en español para aquellos que desean adquirir, pero los apuntaré todos ahí también. Pero la primera característica que presentan aquí estos científicos es, El grupo demuestra excesivo celo o compromiso sin cuestionamiento a su líder, sea vivo o muerto, y toma su sistema de creencias, ideologías y prácticas como la verdad o la ley. Por lo tanto, no hay un cuestionamiento, no hay un pensar, esto tiene lógica, esto no tiene lógica, y ya no importa si la persona está ahí para reforzar su mensaje, pero después que se va, todo es hablado sobre ella, todos los libros tienen que hacer referencia a ella, y ella es la persona que termina con su imagen, su fotografía por todos los lados, porque es el iluminado que protege a todos allí. Número dos, cuestionamientos o dudas son disuadidos o castigados, y la disuasión o el castigo son hechos a través de diferentes mecanismos, pero en general, la mayoría de los casos, a través de mecanismos psicológicos. La persona, primero, es hecha como si no supiera de nada. Oh, pero ¿cómo hablas esto? Pero ¿cómo no tienes idea? O le ponen a ella una carga como si ella fuera negativa y deseara el mal de las personas que están ahí por cuestionar o tener cualquier duda en relación a lo que el líder está le hablando. Y muchas veces también la forma de castigo es como que ponerla aislada. Nadie le habla, todos la ven de una manera como si ella fuera la mala, y muchas veces la ridicularización viene en grupo. Tercera característica. Se hacen reuniones o trabajos muy extenuadores o prácticas de alteración mental como meditaciones en grupo o hablar en lenguas todos con el grupo junto para que esto haga la disuasión de cualquier cuestionamiento, como si todos estuvieran ahí bajo un tipo de un lavado de cerebro que no les permite pensar diferente. Cuanto más involucrados están, menos espacio mental tienen para poder cuestionar. Por esto muchas veces existen reuniones diarias, reuniones diarias en las cuales se va a hablar de algo que es algo muy importante, que es algo muy avanzado, que ni todos comprenden, pero que se tiene que estar hablando y se repite, se repite la misma cosa, muchas veces con poco contenido y con mucha repetición. Número cuatro, otro punto importantísimo. El liderazgo establece, a veces minuciosamente, cómo miembros deben pensar, actuar y sentir. Por ejemplo, algunos tienen que pedir permiso para casarse o algunos tienen que pedir permiso para cambiar de trabajo, de su empleo. Entonces, o dónde van a vivir, se pueden o no tener hijos. De alguna manera, por lo tanto, existe un establecer patrones y conducir, dictar cómo la persona debe vivir su vida. Hay una libertad apenas aparente. Por detrás hay un control de la vida de las personas diciéndoles qué es o no importante y dándoles preceptos de cómo deben conducirse. Por esto, tenga siempre mucho ojo. Estudiar sobre ética, estudiar sobre conductas es una cosa. Decirle qué hacer, aunque sea de una manera disfrazada, es otra completamente diferente. No permita que nadie diga a cada uno de vosotros cómo deben conducir a su vida. Número cinco, el grupo es elitista, asumiendo un estatus especial y elevado para sí, sus líderes o su líder y miembros. Por ejemplo, el líder es considerado como mesías, un avatar o un ser especial que tiene algo que el resto de la humanidad no lo tiene. Y por lo tanto, el líder y el grupo tienen una misión especial. En general, una misión que va a salvar a la humanidad. Algo así muy grande, muy especial y quedan con la mente muy focada en aquello. Número seis, el grupo tiene una mentalidad polarizada, nosotros versus ellos. Por lo tanto, hay ciertos aspectos o conductas sociales normales que ellos toman como una amenaza y crean esta condición en que todos empiezan a verse separados de la sociedad y criticándola como si hubiera un problema en ser como cualquier otra persona. Séptima característica muy interesante aquí. A ver, el líder no responde a ninguna autoridad. Diferente de, por ejemplo, los monjes, los profesores, incluso los comandantes militares. Entonces, los líderes de una secta están en el tope. Ellos pueden hacer cualquier cosa y no serán cuestionados por nadie ni tienen que dar ningún tipo de explicación o satisfacción a nadie. Mucho por el contrario, cuando hay algo que no está bien, las propias personas pensan, ah, él deberá estar viendo algo que nosotros no vemos porque es tan especial, por esto está actuando de aquella forma. Entonces, los seguidores encuentran una explicación para poder justificar las conductas inadecuadas del líder. Característica número ocho, El grupo enseña o implica que sus metas supuestamente elevadas justifican cualquier medio necesario y esto resulta en que los miembros muchas veces hagan cosas que no harían condiciones normales como mentir a sus familiares o pedir donaciones a una obra inexistente, por ejemplo, o muchas veces incluso machacar un colega en público para hacer su castigo por no haber seguido las reglas del grupo. Entonces, esto es muy típico de sectas. Y la característica número nueve, El liderazgo induce sentimientos de vergüenza y o culpa para influenciar y o controlar a sus miembros. Entonces, muchas veces esto es hecho a través de la presión de colegas. Es una cosa muy sutil, es una persuasión sutil. Nada es dicho. Nadie va a llegar en una secta y decir, mira, venga para acá, somos una secta. No, el punto de una secta es que tratan de decir que son algo diferente. Pero a la hora que la persona llega ahí, es que se va a identificar. Cuando vamos, por ejemplo, a una iglesia, cualquier que sea, de cualquier religión, si podemos llamar de iglesia, depende de cual sea, pero allí sabemos exactamente en dónde estamos nos metiendo. Cuando vamos a una universidad, también sabemos en dónde estamos nos metiendo y sabemos de qué vamos a estudiar. Pero cuando está en una secta, no dicen exactamente qué es que la persona va a encontrar. Por el contrario, tratan de dar una apariencia que no es la apariencia real. Así que, ojo, observe, utilice su discernimiento, utilice su observación. No vaya por lo que dicen en la internet, porque en la internet se pueden decir cosas buenas que no son buenas, pero igual se pueden decir cosas negativas de alguien o de un grupo que tampoco no son correctas. Muchas veces son impulsos, son algo hecho sin investigación, pero otras veces son verdaderamente por grupos fanáticos o grupos divergentes con pensamientos diferentes, tratando de atacarse. Así que, tienes que utilizar su propio discernimiento siempre. Y el punto aquí es, puede haber persuasión y manipulación sutil. ¿Eres capaz de observar? Piense bien. Característica número 10. El servilismo al líder y al grupo requiere que los miembros corten lazos con familias, con amigos, que cambien el trabajo que tenían antes o las rutinas y actividades que tenían antes de unirse al grupo. Y esto es justamente para prevenir que esta persona pueda charlar, recibir una influencia de estos amigos o de la familia y hacer con que la persona cada vez más quede cerrada y no vea nada además del propio grupo. No escuche nada además de las propias ideas del grupo. No va a leer nada que no sea lo que está escrito por el propio grupo. Muy, muy complicado esto, ¿verdad? Característica número 11. Muy típica. El grupo está preocupado en traer nuevos miembros. No se trata de un algo natural, sino que de una estructura en la cual la persona ya media vez ha llegado, ya le viene a decir, ¿cuándo te vas a quedar aquí? ¿Y no te viene a vivir aquí? ¿Y no vas a unirse a nosotros? ¿Pero no quieres lo de bueno que tenemos? ¿Pero vas a seguir de la manera que está? Pero la evolución existe aquí. Entonces, diferentes maneras y todos del grupo como que quieren que los demás estén ahí, apegados ahí, dentro de sólo lo que existe en aquel grupo. No se trata, por lo tanto, de simplemente impartir una información y permitir que el otro juzgue y decida, sino que impartir una información ya con una forma de ponerlo y con una persuasión que ya viene embutida ahí en la propia información. Característica número 12. El grupo es preocupado con dinero. Claro que siempre el dinero que es recaudado, que es colectado, va para el líder, para el proyecto establecido por el líder, para donde el líder lo determine. Los demás todos muchas veces están ahí apoyando y trabajando sin recibir nada. Pero esto es todo parte de la estructura de la secta. Y sus dichos y su preocupación con dinero no sólo es en traer dinero para allá, sino que también quién tiene dinero, quién no tiene. Los que tienen dinero son más bien recibidos, claro, porque son donadores potenciales. Pero los otros han recibido cuánto, qué están haciendo y por qué. Entonces hay siempre la preocupación con dinero. Característica número 13. Se espera que los miembros devoten tiempo considerable al grupo y sus actividades. Entonces, si pasa, por ejemplo, una semana que alguien no ha venido a las reuniones diarias, aquellas que son las rutinas de repetir, de hacer con que la persona esté conectada al líder, inmediatamente ya le van a decir, pero ¿por qué? Algo está mal contigo, no estás bien, si no estaría aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Necesitas de ayuda? Venga que le vamos a ayudar. Pero esto es una persuasión. La persona no puede afastarse. Tiene que estar siempre con mucha dedicación, invirtiendo su tiempo muchísimo ahí, justo junto al grupo. Décima cuarta característica. Miembros son orientados o requeridos a vivir y o sociabilizar solamente con otros miembros del grupo. Esto, claro, para mantener la condición en que no hay ninguna infiltración y que el grupo va quedando cada vez, de alguna manera, más aislado, mentalmente aislado. A veces también geográficamente, pero en general, mentalmente aislado. Número 15. Los miembros más leales, los verdaderos seguidores que dedican más ahí, sienten que no puede haber vida fuera del contexto del grupo. Entonces, ellos creen que no hay otra forma de ser y muchas veces temen represalias si siquiera pudieran considerar dejar el grupo. Esto es muy típico, porque después que la persona entró y va profundizando, profundizando, ha dedicado mucho tiempo, ha estado mucho bajo, cierto tipo de lavado de cerebro o de presión de información, simplemente va a llegar a un punto que la persona ya no logra verse fuera de aquello. Por esto, existen instituciones especializadas a apoyar personas que salen de sectas o que desean salir, porque las personas caen de una manera que es muy difícil salir. Uno no piensa, ah, deseo irme, y es fácil que se vaya. No, el primero no logra pensar deseo irme. Segundo, si piensa, vienen montones de presiones para que él se sienta culpable y muchas veces también castigos y represalias para que él quede con el grupo. Entonces, yo voy a dejar también aquí en los comentarios abajo el número de la institución que da apoyo a personas que están saliendo de sectas, porque muchas veces el apoyo tiene que ser psicológico, porque hay un profundo temor, la persona se siente muy frágil, la persona ya no sabe más cómo vivir una vida normal, además de la traición que siente, porque ha dedicado, ha estado con mucho gusto con el grupo y después se da cuenta que fue todo una trampa de alguna manera. Estas son las 15 características presentadas por estos científicos. Yo deseo incluir una más que viene de mis estudios, hay varias más que pudiera incluir, pero hay una específica que creo ser muy importante, que normalmente las sectas terminan por crear un foco geográfico que de alguna manera quieren que todos vayan para allá. Entonces, no es simplemente una posibilidad como una universidad, un campus universitario que alguien va por algún tiempo. Es, por el contrario, algo que te dicen, la evolución solo existe aquí. Los evolucionados verdaderamente solo están aquí. Y aquí hablamos un lenguaje que nadie entiende porque somos más evolucionados. Entonces, aquí tenemos que hablar muy difícil porque nuestras ideas son muy avanzadas. Es mucho complicado lidiar con esto. Quede siempre con un ojo.